extracto profético con jose amado y kíndrick morteo qué tal muchas bendiciones te saludo a tu amigo el profeta jose amado morteo bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy tengo un extracto profético extraordinario y no solamente es un extracto sino que es una instrucción de por qué debemos decretar en este 2022 el cual está casi iniciando porque es importante que en este año 2022 usted comience haciendo decretos todo esto te lo voy a hablar en este extracto profético pero sin antes quiero saludar a todos los que se están conectando y si es primera vez que usted se conecta con nuestro canal bienvenido a nuestro canal profético del profeta jose y kíndrick morteo créame que estoy muy contento y bueno prácticamente ya estamos en el nuevo año 2022 y como todos los años comenzamos haciendo 21 decretos quizás usted me diga profeta pero el año pasado hiciste 21 decretos podemos seguir con esos 21 decretos esos 21 decretos fueron efectivos para el año pasado pero para este nuevo año hay una nueva instrucción hay nuevos decretos que están alineados al corazón de dios por lo tanto es muy importante y quiero que usted preste mucha atención es muy importante que usted inicie el año decretando haciendo decretos porque porque yo una de las cosas que he aprendido a través de mi trato con el espíritu santo es hacer profeta decretos proféticos al inicio de cada año y usted dirá porque profeta es importante hacer decretos a principio de año porque lo que usted establece proféticamente en los primeros días es lo que va a regir el resto de tu año 2022 en otras palabras los decretos yo lo veo como un fundamento que se establece en el ámbito espiritual a donde usted comienza a establecer la voluntad de dios por eso es importante que usted entienda lo que es un decreto y esto te lo voy a explicar en breves minutos porque porque al final te voy a dar una instrucción acerca de los 21 decretos que vamos a comenzar a hacer en este 2022 del 1 al 21 de enero mire esto un decreto es una declaración profética un decreto es un comando de fe en el ámbito espiritual un decreto es una orden que usted establece por el poder de la palabra y todo decreto que usted hace tiene que estar fundamentado en la palabra de dios un ejemplo jesús lo dijo de esta forma en el libro de mateo capítulo 16 versículo 19 jesús le dice a pedro y le dice a la iglesia a ti te daré escucha acá las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos en otras palabras jesús le dice a pedro pedro todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo la pregunta sería como yo ato como yo desato usted ata y desata en el ámbito espiritual por medio de decretos proféticos si usted quiere una impartición completa de lo que es un decreto aquí te voy a dejar una tarjeta presiona y hay una impartición completa de más de una hora de lo que son los decretos proféticos cómo gobernar en el ámbito espiritual por medio de decretos por lo tanto cuando usted decreta cuando usted profetiza cuando usted declara decreto tiene que ver con declaración tiene que ver con profetizar en el ámbito espiritual comienzas a mover y a remover cosas por eso es que los discípulos dice la escritura que cuando jesús hizo un decreto que le dijo al mar mar calla dice la biblia que el mar embravecido se calmó y vino una gran bonanza y eso lo hizo por medio de un decreto de un comando de fe una orden en el espíritu y dice la escritura que los discípulos decían quién es éste hablando de jesús que aún el mar y el viento le obedecen y otra traducción dice que tiene su voz que aún el mar y aún el viento le obedece y esa autoridad espiritual es la misma autoridad que dios se le da a los hijos de reino a los hijos de pacto en la tierra porque porque es importante que usted entienda que cuando usted decreta es el espíritu santo a través de usted como era a través de jesús en otras palabras para nosotros traer el cielo a la tierra tenemos que decretar y usted dirá profeta pero porque yo no profetizo no decreto y las cosas se crean aquí en la tierra nosotros no tenemos poder para crear tenemos poder para traer lo creado en el cielo para manifestarlo en el plano de la materia o de la tierra por eso es que en el ámbito del espíritu en el ámbito de lo eterno ya todo está creado en el cielo si lo quiere ver de esta forma ahí está tu sanidad ahí está tu liberación ahí está tu prosperidad ahí está tu matrimonio tus futuros hijos ahí están tus negocios ahí está tu ministerio ahí están las profecías las empresas las inversiones en los órganos todo está en el ámbito de la eternidad por eso es que salomón le dice al pueblo en el libro de eclesiastes que el hombre no alcanza a entender lo que ya dios hizo desde el principio hasta el fin en otras palabras ya todo lo que usted va a manifestar en la tierra ya dios lo creó en el cielo en el ámbito de la eternidad la misma biblia dice que el cordero fue inmolado fue crucificado desde antes de la fundación del mundo en otras palabras en el cielo ya todo está terminado cuando usted profetiza cuando usted da decretos hace comandos de fe usted trae lo creado para manifestarlo en la tierra por eso es importante que usted entienda que ya todo lo que dios va a ser ya está hecho el problema es que tenemos que aprender a traerlo a la tierra y por eso tenemos que aprender a decretar quiero que veas esta sabiduría la vía legal la vía legal para traer el cielo a la tierra es por medio de los decretos por lo tanto vamos a decretar proféticamente este 2022 este año de la triple cosecha el año shemita el año de la casa edificada el año de la familia el año del acuerdo divino con el espíritu este va a ser un año extraordinario a donde todos los días por 21 días a partir de este primero de enero hasta el 21 de enero vamos a estar trayendo un decreto profético cada mañana a las 9 de la mañana va a estar cada decreto ya grabado ya establecido para que usted aprenda a decretar proféticamente y en esos decretos voy a estar decretando todo lo que el espíritu santo me ha estado hablando para este 2022 y también los decretos que dios le ha dado a mi esposa a la profeta kindric morteo te soy sincero yo tengo como 7 decretos que dios me dio pero el resto de esos decretos dios se los dio a mi esposa por revelación por instrucción divina por eso es importante que usted entienda que tenemos que tener una palabra rema para hacer un decreto un fundamento en la escritura para nosotros poder decretar por eso es que una rema una palabra rema es una palabra en el espíritu de la hora una palabra rema es como una espada desenvainada y usted no puede ir a la guerra si usted no lleva una espada en el ámbito espiritual usted no puede ir a la guerra hacer guerra si usted no tiene una palabra rema para decretar en el ámbito espiritual así que los decretos son declaraciones de fe mucha gente que no son cristiana y quizás aquí hay personas que no son cristianas pero tienen la cultura de decretar tienen la cultura de levantarse por la mañana y decir todo me va a salir bien yo declaro que todas las bendiciones me vienen sobre mi vida y las cosas les pasan porque porque están declarando están decretando y cuanto más los hijos de dios que tenemos la legalidad dada por jesús para nosotros traer el cielo a la tierra así que te deseo un feliz año 2022 y quiero que te unas con nosotros a estos 21 decretos proféticos que vamos a establecer del 1 al 21 de enero tanto por youtube y facebook live así que corre la voz suscríbete a nuestro canal de youtube activa las notificaciones y todos los días por 21 días en el mes de enero vamos a tener un decreto que va a gobernar en el ámbito espiritual para ti para tu familia para tu ministerio para tu economía tu empresa negocio emprendimiento y será un año extraordinario así que corre la voz y nos vemos en estos 21 decretos proféticos y al mismo tiempo los vamos a acompañar con un ayuno así que ya usted sabe si se quiere unir a este ayuno profético de 21 días usted también lo puede hacer y vamos a estar dando todas las instrucciones en los próximos días así que te bendigo comparte y nos vemos en estos 21 decretos proféticos 2022 shalom